Saludos mi gente, el artista Toxicrow hace unas horas se encontraba en su estudio de grabación junto a otras personas pues supuestamente estas personas salieron a chequear el vehículo ya que por ahí supuestamente se roban los retrovisores de los vehículos pues cuando estas personas salieron iban pasando las autoridades del toque de queda pues las autoridades se pararon y querían llevarse preso a estas personas pues Toxicrow salió y entonces uno de los policías empezó a discutir con Toxicrow, veamos este video entonces entonces lo van a hacer como ustedes quieran pero que yo le estoy diciendo yo no se maneja el que está manejando el carro está ahí adentro vámonos vamos para el cuartel pero ya vámonos ahí por favor mira yo lo voy a buscar porque yo no se maneja yo no puedo manejar un carro y si yo choco el que le muero es el caro yo no se maneja yo no puedo manejar un carro saludo ellos están en el estudio pero si está en el estudio estoy si está en el estudio que hacen aquí no lo fuimos buscar allá adentro lo agarramos aquí por vibración alto que me queda y yo te dije a ti que tú puedes llamar quien sea y tú vas para el destacamento por hacernos perder el tiempo pero cuál tiempo es porque él dice el banco le estoy excusa no te dije vamos al destacamento y es cuando ustedes quieran que van a pero si yo no se maneja como tú quieres que yo no está bien permíteme la radio supervisor de 6 ha sido rápida de 6 pero yo te dije que yo también en el estudio y esto es tuyo pero hay que buscar la lógica este el estudio aquí esto es la calle en la calle pero el tiempo está parqueado ellos vinieron a ver carros y cómo vinieron a ver carros y estaban toditos que no me pido de adentro supervisor de 6 ha sido rápida de 6 yo hablando con el policía un momento para mí es más franco como ando tenemos una situación aquí en la entrada de los corales con unos individuos que están violentando el toque de queda y le pedimos que nos acompañen el destacamento y dicen que no que no van a avanzar a quien tú le estás tirando al supervisor de 6 al supervisor de aquí de los fracos si dame un momento que yo no sé por cómo usted es porque tú no debiste decir que él está violentando el toque de queda porque él no lo está violentando mira es el comandante claro que no está bien no es el comandante franque que es como hermano medio si yo te digo habla conmigo que están internos en mi tú tienes el deber tú y yo habla conmigo porque yo soy una figura pública y ustedes lo saben y si yo le estoy diciendo que ellos están en mi estudio está hablando hermano medio como tú estás 9-1-1 ha sido rápida de 6 hay una situación aquí frente al estudio mío yo tengo uno un rapero que están grabando en mi estudio comando tenemos una situación aquí con unos ciudadanos que están violentando el toque de queda y salieron un grupo de personas y están aquí que no van a avanzar y necesitamos un apoyo aquí en los corales en entrar en los corales ¿me copió? 9-1-1 ¿cómo es el nombre tu hijo? a la orden no, no he verificado todavía ¿no lo quiere coger? habla con él copiando, copiando tú estás hablando con Francisco en la acción rápida si, si 9-1-1 pues yo soy en el NERCE dígame qué está pasando por mí la zona la zona la zona la zona no hay que no tiene que estar en la boya en el pichillo ya hay que toque de queda y le están pasando respecto a sus hijas que están ahí tenemos R de un CUP no hay una persona aquí ya hay que ponerlo a francés el señor 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 ya yo tiré todo eso por la radio comando ya vienen hasta vienen gente para acá de policía ¿y tú le vas un show tú le vas un show al tosicro no porque no es que no es que no es a él no es que están en mi estudio es bien si ya te sale y habla ya y tienen permiso la mayoría tienen su permiso ya no es que hagan que haga un escándalo por la radio por la red por una tontería no es que se puede manejar con ustedes está bien comando vamos a ver cómo resolvemos aquí el propietario del vehículo tiene su permiso porque yo le digo a ellos hermano aquí se están robando los retrovisores y por ustedes nosotros no vamos a dejar supervisar lo de nosotros que ustedes no chequean los ladrones yo le voy a decir algo le voy a decir algo usted no sabe usted no sabe usted no sabe mi forma de trabajo usted no sabe mi forma de trabajo ni usted la mía tampoco usted lo que un freco mi madre porque usted no puede decir que yo no hago mi trabajo usted trabaja conmigo para decir que yo no hago mi trabajo ustedes son muchos yo te mencioné el nombre está hablando del policía está hablando de mí yo soy policía la pregunta de los ladrones que andan robando los retrovisores por aquí usted lo supervisan actual mundazo yo superviso la zona mi hermano claro que sí claro que sí usted un freco usted un freco usted un freco usted lo dice gracias me gustaría saber dónde viene la unidad por dónde viene la unidad de negocio le copia le copie buscanme el permiso un ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!